El documento presentado este jueves y denominado Panorama Social de América Latina 2013 revela que a pesar de que las tasas de pobreza se mantienen casi sin variaciones, la cantidad de personas en pobreza extrema o indigencia aumentó con respecto a 2012 en alrededor de 2 millones. Según un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y Caribe Cepal, la región reporta 164 millones de personas en situación de pobreza, o el equivalente al 27.9% de la población. De estos, 68 millones son personas en pobreza extrema o indigencia. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo que desde 2002 las tasas de pobreza en América Latina cayeron un 15.7%, mientras que el de indigencia disminuyó 8%. Entre las naciones que reportaron una mayor baja en los niveles de pobreza en 2012 se encuentra Venezuela, que pasó 29.5% en 2011 a 23.9% en 2012, bajando un 5.6%. Ecuador bajó 3.1%, en 2011 reportó 35.3%, mientras que para 2012 bajó a 32.2%, y Brasil que pasó de 20.9% a 18.6%, disminuyendo un 2.3%. En el caso de Centroamérica, naciones como Costa Rica y El Salvador mantuvieron índices de pobreza similares durante los años 2011 y 2012. El estudio asegura que el incremento en las cifras de indigencia se debe principalmente al aumento en los costos de los alimentos, más que a los niveles de inflación.